Yo creo que no. Creo que la curiosidad por la vida de los otros es inherente al ser humano, que ha ocurrido desde el paleolítico y que va a seguir ocurriendo siempre, y que habrá siempre prensa dedicada al mundo del corazón. Otra cosa es de qué manera, cómo y en qué soporte, pero yo creo que va a existir siempre. La historia comienza porque vivimos junto a una agencia de prensa de corazón, conocemos a los paparazzis y un día hablando con ellos siempre nos han interesado sus historias y prácticamente sus historias nos atacaron. Y de repente dijimos, Núria y yo tenemos que hacer esto porque estas historias son maravillosas, ¿por qué no se conocen? Se conoce la portada, a veces se conoce al paparazzi, pero no sabemos cómo las han hecho. Entonces esas historias del making o de la forma de hacer las fotografías, de conseguirlas, nos pareció increíble, lo veréis en el documental. Hay historias buenísimas y eso nos llevó a hacerlo. Y las historias también son un reflejo de cómo ha sido el cambio social, cultural de los españoles, porque echas la vista atrás y ves no solo el tipo de fotografías que interesaban en un momento dado y las que interesan ahora, sino también la forma en la que se conseguían en los 70, los 80, los 90 y la forma en la que se consiguen ahora. Todo ha cambiado, todo es reflejo de cómo cambia nuestra sociedad y nos lleva a una reflexión interesante de cómo hemos cambiado. La obligación del servicio de seguridad de la Casa Real siempre es proteger al rey y ellos siempre tienen esa preocupación. Ellos también sabían que cuando había paparazzi sabían que no había nadie que pudiera suponer un peligro porque los paparazzi veían a cualquiera. Descubrir las estrategias, al final cada fotografía ha tenido su estrategia. Sergio le cuenta, que es el paparazzi del que hablas, le cuenta eso al miembro de seguridad de Casa Real y ya no habrá nadie que pueda hacer esa fotografía en cabello. Es una fotografía para él única, con lo cual no le importaba desvelarlo. Él ya tenía la fotografía y él tiene como reto, porque los paparazzi además les encantan los retos. No voy a hacer, voy a conseguir, voy a irme a... Y entonces, como es un reto, no les importa cambiar el modo reto ni tener que hacer la fotografía desde otro sitio. No tan rentable como era antes. Ellos hablan de crisis porque ya no ganan tanto como ganaban antes. Ni hay tanto número de paparazzis como había antes. Entonces sí ha habido una crisis en ese mundo, pero sí es cierto que el mundo del corazón sigue siendo rentable y por eso sigue habiendo publicaciones y estoy convencido de que las habrá siempre. Yo creo que sobre todo lo que ha influido es la aparición de las nuevas tecnologías. La aparición de las redes sociales provoca que muchas fotos que antes veíamos en una revista ahora las veamos en el Instagram del famoso. Y eso ha hecho que esas fotografías dejen de tener tanto valor económico para el paparazzi y para la revista, porque el director de la revista los coge de Instagram y ya tiene la fotografía. Es sobre todo la aparición de las redes sociales. Es precisamente de lo que presumen los paparazzis a día de hoy. Ellos sacan la fotografía que el famoso no quiere que salga. Y esas fotografías de las que hablas son precisamente un ejemplo. Que aunque no están hechas por un paparazzi, sino por el hijo de Bárbara Rey, pero son un ejemplo de lo que un paparazzi habría querido hacer. Esas fotografías probablemente tomadas por un paparazzi no se hubieran podido publicar porque la normativa legal lo habría impedido. Pero como son el objeto de un chantaje, se pueden publicar. Según van pasando los años, ¿no? Afortunadamente, porque al final la democracia lo que te lleva es a que todos los españoles sean tratados por igual. La Casa Real está ahí porque estamos en una monarquía. Y tienen que ser tratados como cualquier otra institución o como cualquier otra persona con el mismo respeto que cualquier otro particular. O sea, no era normal tampoco la protección que tenía el rey Juan Carlos, aunque también es cierto que era lógica después de toda la época de Franco y de la dictadura. Y era normal, una consecuencia normal, que se protegiese a Juan Carlos de la forma en la que los medios lo protegían. Aunque luego se haya visto innecesaria, incluso se haya visto de forma negativa, porque si no hubiera tenido esa protección hay muchas cosas que no habría podido hacer o que no habrían ocurrido. Pero afortunadamente vivimos en una democracia y todos los españoles somos iguales y a todos hay que tratarnos con el mismo respeto. En función del personaje, muchas veces se trata de una forma u otra. No es lo mismo alguien que aparece en un periódico de tirada nacional, que sea un referente público, a alguien que aparece en un programa de corazón o en una revista, independientemente de lo que diga en un sitio u otro, sea verdad o mentira. Un periodista económico puede mentir más que un periodista del corazón. De hecho, un periodista del corazón normalmente tiene que enseñar la fotografía, al menos en las revistas, en televisión y en los colaboradores es otra cosa diferente. Pero sí, hay muchas veces que el soporte, el contexto en el que se publica o en el que se emite, provoca que mucha gente lo reciba de una forma u otra. Vamos a ver, todos nos equivocamos. Todos. Yo me equivoco en el programa, me he equivocado seguramente también en este documental y hay gente que en televisión se ha equivocado también en algún momento dado y hay muchas veces que en televisión, como en un periódico, donde sea o en casa, hacemos daño a alguien. Yo creo que habitualmente, sin querer, no sé a qué errores se refiere en ese caso José María, pero estoy convencido de que es muy verdad. La evolución lógica es un cambio parejo al cambio que hacemos como sociedad. Es decir, hoy hay cosas que vemos de los 90 que nos escandalizan y seguramente en los años 40 próximos o en los 50 veremos cosas de hoy en día que nos escandalizarán. Vamos cambiando como sociedad, la prensa del corazón irá cambiando, la ley la irá regulando y también nosotros como consumidores o como lectores o como paparazzis o como directores iremos cambiando también. Entonces, ¿hacia dónde cambia? Esa es la pregunta del millón, porque quien consiga ver hacia dónde cambia conseguirá que su publicación o su programa cambie y el que da el primer paso y acierta es el que se lleva al gato al agua. Pues no respondo. No sé, nosotros hacemos algo que creemos que el público quiere ver e intentamos hacerlo con cariño y con respeto y el que quiera verlo nos tiene aquí y el que no quiera verlo hay infinidad de canales y plataformas. Vamos a ver, yo veo la información como un producto. Yo hago un programa de televisión con un producto que es información, en este caso información personal, información de corazón. Yo creo que los famosos son dueños de ese producto. Cuando el famoso quiere vender ese producto, tiene todo el derecho a venderlo, es decir, tiene todo el derecho a dar una exclusiva, cobrar por ello. Cuando el famoso de repente ya no le apetece y quiere retirar ese producto yo creo que está en su derecho de retirarse y de no publicar nada. Es decir, yo creo que la información y la vida y la historia es de cada uno y el famoso tiene la suya propia. Cuando la quiere exponer, la expone, cuando no la quiere exponer, no tiene por qué exponerla. Yo tampoco tengo derecho a ir a exigirle que me la exponga porque un día tú saliste en televisión y contaste tu vida y ahora me la tienes que contar. No, 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 es su historia. Y yo como periodista estoy ahí para escuchar su historia cuando él quiera contármela. Esa es mi opinión y mi forma de verlo. Ha sido un placer y una gozada dirigir este documental con Nuria Escribano. Primero porque nos llevamos muy bien. Segundo porque es que hemos descubierto un mundo, ¿sabes? Descubres mil historias y yo creo que nosotros como periodistas, a mí como periodista y a Nuria también, lo que más nos gusta son las historias, encontrar historias de gente. Que nos da igual que sea un albañil o que sea el rey de Europa, ¿sabes? Escuchar historias y son maravillosas las historias que hay detrás.